Seguidores de CNC Noticias, Valle Dupar, bienvenidos a un nuevo clip informativo. Hoy 9 de marzo, se cumplen 20 años de la desaparición de los agentes del CTI seccional Cesar. Edilberto Linares Correa, Danilo Carrera Guancha, Carlos Ibarra Bernal, Hugo Quintero Solano, Israel Roca Martínez, Mario Anillo Trocha y Jaime Barroso Valle fueron secuestrados mientras se trasladaban por zona rural del municipio de Agustín Codazzi a exhumar el cadáver de un sujeto asesinado por paramilitar del Bloque Norte al mando de Jorge Cuarenta. Nosotros no desfallecemos en la búsqueda de nuestros compañeros que ofrendaron su vida en aras de continuar el trabajo de servicio al país para fortalecer la justicia. Los incendios forestales registrados en zona rural de la Serranía del Pericá y de la Sierra Nevada de Santa Marta han sido controlados por gestión del riesgo, pero además por helicópteros de la Fuerza Aérea. Quiero agradecerle al Ejército Nacional, a la Fuerza Aérea, al Batallón de Ingenieros por exponer a más de 30 hombres de ellos que tienen experiencia de esto en el propio páramo, donde hemos controlado un poco el foco y que con la llegada de estos bomberos de Río Sucio creo que vamos a controlar el incendio. El Gilguero de América, Jorge Oñate, se encuentra estable luego de sufrir una descompensación luego de un concierto realizado en Bogotá. Los quebrantos de salud que padeció el cantante Vallenato se debió a una baja depresión. En la clínica donde permanece ha sido sometido a varios exámenes de rigor para controlar su estado físico. En medio de una riña, un hombre fue asesinado con arma blanca por su cuñado, un hecho registrado la madrugada de este lunes en el sector de Bello Horizonte 2, en Valleupar. La víctima fue identificada como Gilmo Daniel Maestre Villazón, de 32 años, quien fue atacado al parecer por el hermano de su compañera sentimental. Como que estaba bebiendo ahí en una parranda y un hermano de la mujer de él como que lo puñaleó. Vea, mire, el 4 de marzo del 2012 me mataron uno, que fue el que mataron acá arriba, de la casa indígena para arriba ahí. Y hasta la hora que el tipo por ahí anda tranquilo. Y ahora me matan este otro. Que se pongan pila, que se pongan pila, que ya van doy nada. Que no hay castigo, no hay castigo por nadie. En el sector del 9 de marzo, la policía del Cesar presentó el grupo contra el homicidio y además contra la erradicación de zonas de miedo. Aquí estamos hablando de un complemento adicional de 40 hombres, 35 de ellos uniformados, 5 de policía judicial, que se suman a los compromisos que hemos adquirido en ese momento en el Consejo de Seguridad Ministerial. El alcalde de Valledupar, Mello Castro, le exigió a las empresas de telecomunicaciones realizar las redes secas, para así culminar las obras que se realizan en el centro de la ciudad. Esas prestadoras de este servicio que tienen que hacer la soterranización de estas obras. Nosotros no podemos permitir que la obra esté retrasada por culpa de las empresas privadas. Compromiso también que se viene de administraciones anteriores. Lo que nosotros necesitamos es que la comunidad tenga lo más pronto posible estas obras en el centro de Valledupar. Con éxito, así culminó la primera válida nacional de Downhill realizada en el Cerro de las Antenas, aquí en Valledupar. Un cambio muy drástico del Quindivaca, pero bueno, se supo aguantar la respiración y hacer una buena competencia. Estuvo muy bueno, el calor estuvo duro, el pedaleo también estaba durito, pero la pista estuvo excelente. Apoyando a la Copa Nacional de Downhill otra vez, porque ya llevábamos dos años sin Copa. Quedé de su campeón y seguir entrenando para ver si clasificamos a Brasil.